En la esquina del movimiento, desde Queens, Nueva York, te canso, esta mi inspiración, escúchalo. Muy temprano de mi casita, yo me voy a trabajar, muy temprano de mi casita, yo me voy a trabajar, sea lejos o sea cerca, pero tengo que trabajar, sea lejos o sea cerca, soy responsable de mi hogar. Saludo a todos mis amigos, trabajadores, luchadores en todo el mundo, responsables de su hogar. Cuando estoy lejos me hacen falta, pienso en ellos todo el día, cuando estoy lejos me hacen falta, pienso en ellos todo el día. Pasan las horas, llega la tarde, muy cansadito a mi casa voy. Y para todas las estaciones radiales del Ecuador, oye DJ, buena fuente. Mi esposa y mis hijitos, muy contentos, ellos me esperan, mi esposa y mis hijitos, muy contentos, ellos me esperan. Que me compraste papito mío, cuando uno llega, ellos me dicen, que me compraste papito mío, cuando uno llega, ellos preguntan. Dominic Music, Miguelito Tejedor, recorriendo todo el Ecuador, ya tú sabes. Gracias Dios por tus bendiciones, por cuidar de mi lindo hogar, gracias Dios por tus bendiciones, por cuidar de mi lindo hogar. Que no me falte a mi trabajito, cuídame de la enfermedad, que no me falte a mi trabajito, para felicitarme en mi hogar. Un recuerdo sincero, a todos mis amigos de Cuenca, Arquicumbe, la historia del portete, allá vamos. Gracias. Gracias.